Hola, mi amor. Voy a hacer un hechizo que es del cigarro. No tengo cigarro, pero lo voy a hacer para que usted lo haga. Con el cigarrillo, pon el nombre arriba, el nombre de la persona que se ha alejado de ti. Coge, vuelves abajo, vuelves a poner tu nombre, tu nombre. Y dice, hasta que se consuma el cigarrillo, ven a mí. Ven a mí y no te alejes. Vuelves a mí y no te alejes. Vuelves a mí y no te alejes. Hasta que se consuma el cigarro. Lo vuelves a repetir, vuelves a mí, estamos que se ha alejado. Que vuelves a mí, que estamos alejados. Que estamos alejados. Con el cigarrillo, le pones el nombre, primero el nombre tuyo, luego el nombre abajo era el suyo. Que se aleje a mí, que ese hombre que se ha alejado. Que vuelves a mí, estamos. Esto lo he repetido, lo he hecho muchas veces. Y ha resultado a personas que lo han hecho.